En las últimas horas fueron capturadas dos personas quienes se les encontró en su poder medicamentos que iban a ser distribuidos en el departamento. Esta operación se realizó en el municipio de Ragonvalia y estas personas fueron dejadas a disposición de las autoridades competentes quienes les definirán su situación. Y en el sector desde la parada de Norte de Santander, siete personas fueron capturadas por el delito de extorsión. De acuerdo a la información entregada por la Policía Metropolitana de Cúputa, estas siete personas eran integrantes del Clan del Golfo y se dedicarían a cobrar dinero ilícito a comerciantes y transportadores que pasaban por todo Villa del Rosario. Los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente quienes le dictaminaron medidas de aseguramiento en centro carcelario. Dos motocicletas que fueron hurtadas en diferentes escenarios y en diferentes épocas fueron recuperadas por la Policía Nacional en operativos que se realizaron en esta región del departamento. Se han adelantado operativos en diferentes municipios dentro del distrito donde se han llevado resultados operativos como es la recuperación de una motocicleta en el municipio de Moniquera que había sido hurtada en el año 2021. En venta quemadas de igual manera se hizo la recuperación de una motocicleta en el municipio de Arcauco que había sido hurtada en Bogotá en el año 2018. Y en la vía que de Ocaña comunica con el municipio de Ábrego las autoridades lograron la recuperación de una motocicleta. Se realiza la recuperación de una motocicleta que había sido hurtada en este año en el municipio de Ocaña en los planes que realiza el modelo nacional de violencia comunitaria por cuarantes. Al solicitarle a este vehículo, a esta motocicleta se obtiene un antecedente sobre este hurto.